Hoy es el día en el que 400 páginas para construir la casa árbol A ver qué tal Ahora toca las cabañitas de cada una de las partes del árbol Lo que pasa que son ya piezas muy chiquititas Y es cuando más cuesta porque es como que pasan páginas y páginas Y hay muy poco avance Pero bueno, a ver si voy a cabo Está bonito Lo que me está gustando de esta construcción son detalles como por ejemplo Que debajo de la camita hay unas tijeras Que igual en un futuro coloco ahí pues como un cuchillo y una pistolita Como si fuese el típico asesino que vive en esta cabaña Luego aquí, no sé en qué piedra era No sé si tal vez aquí debajo, está muy segundo No, está muy seguro, espérate Había una piedrecita que se levanta Y debajo hay como un tesoro Son como pequeños detallitos Que están súper guays, la verdad Lo que no me está gustando la construcción es que son colores muy similares Y tienes que estar como muy atento a veces A qué tipo de color si es más oscurito, más clarito Y se hace algo complejo Por lo demás, está muy guay, la verdad Pues ya tenemos la primera cabañita de las tres Me ha llevado una hora y pico con la tontería Madre mía Qué detalles, qué chulada Mira qué bonito Continuamos con la siguiente parte Que es como una especie de baño Ahí está el bate Qué tal Bueno, tiene una puertecita Uy ¿Dónde está la puerta? Por aquí Por aquí sería la entrada Y luego por este lado Tiene una especie de polea extraña A ver si le puedo dar Y hace que baje Está chulo esto Poco a poco Bonito Bueno, ya por este fin de semana Lo dejo y ya continuaré Pero bueno, ha quedado así Fijaos Aquí el puentecito Aquí la litera Esto es la puertecilla que se abre aquí Una florecita Y un montón de detalles La verdad que este set me gusta bastante La habitación que os enseñé al principio del día Aquí el baño Por aquí el ganchito este Ay, me quedaría toda la parte de abajo Decoración abajo Lo que viene siendo las ramas Y todas las hojas Bueno, básicamente lo que estáis viendo ahí Uff Aún falta, eh Yo pensaba que iba a costarme menos Pero está siendo largo el proceso